Lectura espiritual para el día 4 de enero, tiempo de Navidad, de los capítulos distribuidos en cinco centurias de San Máximo Confesor, Abad. El Verbo de Dios nació según la carne una vez por todas, por su bondad y condescendencia para con los hombres, pero continúa naciendo espiritualmente en aquellos que lo desean. En ellos se hace niño, y en ellos se va formando a medida que crecen sus virtudes. Entonces, se da a conocer a sí mismo en proporción a la capacidad de cada uno, capacidad que él conoce, y si no se comunica en toda su dignidad y grandeza, no es porque no lo desee, sino porque conoce las limitaciones de la facultad receptiva de cada uno, y por esto nadie puede conocerlo de un modo perfecto. En este sentido, el apóstol, consciente de toda la virtualidad de este misterio, dice, Jesucristo es el mismo hoy que ayer y para siempre. Es decir, que se trata de un misterio siempre nuevo, que ninguna comprensión humana puede hacer que envejezca. Cristo, que es Dios, nace y se hace hombre, asumiendo un cuerpo y un alma racional. Él, por quien todo lo que existe ha salido de la nada. En el oriente, una estrella brilla en pleno día y guía a los magos hasta el lugar en que yace el verbo encarnado. Con ello se demuestra que el verbo, contenido en la ley y los profetas, supera místicamente el conocimiento sensible y conduce a los gentiles a la luz de un conocimiento superior. Es que las enseñanzas de la ley y los profetas, cristianamente entendidas, son como la estrella que conduce al conocimiento del verbo encarnado, a todos aquellos que han sido llamados por designio gratuito de Dios. Así pues, Dios se hace perfecto hombre sin que le falte nada de lo que pertenece a la naturaleza humana, excepción hecha del pecado, el cual, por lo demás, no es inherente a la naturaleza humana. De este modo, ofrece a la voracidad insaciable del dragón infernal el señuelo de su carne, excitando su avidez. Se evó que, al morderlo, se había de convertir para él en veneno mortal y causa de su total ruina, por la fuerza de la divinidad que en su interior llevaba oculta. Esta misma fuerza divina serviría en cambio de remedio para la naturaleza humana, restituyéndola a su dignidad primitiva. En efecto, así como el dragón infernal, habiendo inoculado su veneno en el árbol de la ciencia, había corrompido al hombre cuando éste quiso gustar de aquel árbol, así también aquel, cuando pretendió devorar la carne del Señor, sufrió la ruina y la aniquilación por el poder de la divinidad latente en esta carne. La encarnación de Dios es un gran misterio y nunca dejará de serlo. ¿Cómo el verbo, que existe personal y substancialmente en el Padre, puede al mismo tiempo existir personal y substancialmente en la carne? ¿Cómo, siendo todo él Dios por naturaleza, se hizo hombre todo él por naturaleza, y esto sin mengua alguna, ni de la naturaleza divina según la cual es Dios, ni de la nuestra según la cual es hombre? Únicamente la fe puede captar estos misterios, esta fe que es el fundamento y la base de todo aquello que excede a la experiencia y el conocimiento natural.